Hola, buenas noches. Noche de miércoles a jueves. Ayer finalmente no pudimos hacer programa y hoy parece como si de golpe hubiera cambiado todo. Era un día ya bastante intenso y con el tema del asesor de Ábalos vuelven las luces rojas. Parece que todo se complica, se precipita. Lo veremos a partir de mañana en el siguiente capítulo. La declaración de la audiencia nacional de seis de los que todavía permanecen detenidos con el juez Ismael Moreno. Todo se pone muy interesante. Alguien decía durante la tarde de hoy que eso de ofender a ciertos cuerpos se llevaba a que se aceleraran ciertos elementos. No sabemos si van por ahí los tiros, pero lo que es evidente es que es algo que hace tiempo que se hablaba, incluso que vamos a hablar en este canal hace mucho tiempo, que parecía olvidado. Pero al final hay una cosa que es bien cierta. La justicia a veces es lenta, pero acaba siendo implacable. Vamos a hablar obviamente del señor Coldo detenido hoy. Se han detenido a 20 personas, 6 permanecen todavía detenidas, que son las que van a ir a declarar mañana a la audiencia nacional. Recordando una cosa primera. Coldo llega a la política de la mano de Santos Cerdán. Recuerden. Ambos navarros, el pactista con Puigdemont. Ábalos saca la estupefacto. Dice una cosa que nos ha parecido muy curiosa. Que Coldo era su asistente personal cuando técnicamente era su asesor. Y recordemos que Coldo participó, entre otras cosas, como chofer en el famoso Delsigate y en temas de muchas lucecitas rojas. Es curioso que se ha quedado estupefacto Ábalos con su asistente personal, con su criado, porque parece que se ha llevado unas cuantas decenas de millones de euros en comisiones en efectivo. ¡Qué listo está el servicio, señor Ábalos! Sánchez, mientras se desvincula y dispara a Yuso, que recuerda en su respuesta directa a Sánchez que le gusta la fruta. Me gusta la fruta. Recuerden que es el sinónimo de que eres un hijo de eso. Escándalo, broncas, no sé qué, para arriba, para abajo. Cosas personales al final. En el fondo, esa ansia de venganza por aquel intento de fulminarla con su hermano, que se llevó, por cierto, a casado por delante. Luego saltaremos, ese era un tema que en principio no se contaba con él, saltaremos luego a los temas que creíamos que eran muy importantes, por ejemplo, esa reunión de Sánchez en Marruecos, donde va a dar hasta el 2050 nada más o menos que 45.000 millones, o sea, una borrada de dinero para infraestructuras de Marruecos. No sé, alguno hasta el 2050, como decimos. No sé, podrían hacer infraestructuras, por ejemplo, el tren a Extremadura, por decir algo, acabar un montón de autovías, autopistas. Es de esas cosas que no sabemos si esa voluntad a qué se debe. Luego nos iremos a esa guerra judicial. Hoy tenemos dos frentes muy interesantes. García Castellón recuerda a Suiza que en temas de terrorismo tienen la obligación de seguir sus dictámenes, quitando un poco todo eso que se había dicho de que Suiza tiraba atrás a García Castellón, en fin, gente que no se documenta. Luego nos iremos a que ha habido una causa secreta, a ver quién ha filtrado la respuesta de Suiza. Luego nos iremos también en este ámbito judicial a que los fiscales del Supremo ven a Puigdemont, líder absoluto del grupo terrorista Tsunami, por si alguien tenía alguna duda. Luego, un tema que es cuanto menos un poco, vamos a decirlo así, curioso, que es esa petición de Borderline a Fijó para que le apoye. Borderline, recuerden, Borderline, para nosotros la chica del poni, y vamos a decirlo así, que se ha pasado apoyando a Sánchez toda esta legislatura europea, que pide el apoyo de Fijó que parece que se lo va a dar. No sabemos si Fijó conoce poco del extranjero, que efectivamente es de su grupo, pero, fijo, Alberto Núñez, cuando uno quiere imponerse en Europa, empieza poniendo condiciones. Y es bueno que te vean como alguien que dice hay que poner un candidato, pero esta mujer no la queremos ni ver. Pero bueno, en fin, cada uno hace con la política lo que quiere. Luego nos iremos al tema del campo, de los factores, y acabaremos hablando del juez, Ismael Moreno, que mañana a las nueve en la Audiencia Nacional interrogará a los seis detenidos, entre ellos a Coldo. Y es interesante porque hay que recordar cosas de él, es un perfil conservador, era policía nacional, bueno, suponemos sigue siendo, pero no activo, entró en el 74, tiene la orden del mérito de la Guardia Civil, para hacerse una idea, y es un juez que no se anda con tonterías. Está claro que quien decide detener a Coldo es un juez que tiene las cosas muy claras, porque si no, no te metes en estos temas. Y empezamos y después hablando de Coldo, de este asesor de Ábalos, que ha hecho volver a la escena Ábalos, y sus lucecitas rojas, sabe mucho Coldo, sabe demasiadas cosas Coldo, como para que esa historia que nos ha explicado ya Ábalos, que se ha quedado estupefacto, que dice que era su asistente personal, vamos, o sea, el criado, que llevaba decenas de comisiones en efectivo. Ha dicho una cosa, además, que va a ser muy interesante, porque vamos a explicar una cosa de esas que a veces no aparecen, pero que creemos que es necesario saber. Ustedes se imaginarán que cuando se produce una operación como esta, en este caso de la UCO, lo normal y habitual es que cuando se detenga alguien haya suficientes pruebas. Hasta ahí creo que ninguno de nuestros oyentes discutirá el tema. Y como puede imaginarse, cuando una operación de estas, que se lleva en la total, en un total secreto, pues lo que se hace es que desde los juzgados habitualmente se activan mecanismos para acaparar el máximo de información. Y entre esos mecanismos, obviamente, con la autorización judicial, está la interceptación de las llamadas telefónicas. Yo ya he dicho a Ábalos que hacía como dos semanas que no hablaba con el señor Coldo. No sé. Ábalos, recuerden, por cierto, ese aforado no puede ser, en principio, detenido, salvo que sea infragante. Es decir, por ejemplo, si Ábalos quisiera mañana y se pensara que así es, coger un avión a República Dominicana, pues podría ser detenido, por decirlo de alguna manera, porque sería un delito fragante. Porque en principio no tiene ningún planning para eso. Y es de esas cosas que hacen pensar de que seguramente Ábalos, y ojo, y por estos temas empiezan a calentar y ya, pues van a tener más que un problema. Porque nadie se cree que el señor Coldo, al que prácticamente ha llamado tonto de barrio Ábalos, sea capaz de organizar todo este entramado de comisiones en efectivo sin que su jefe lo supiera. Y es que hay más. En estas comisiones aparecen implicados, para que vean el calado del tema, pues dos gobiernos autonómicos, el de Francina Armengol en Baleares, que también puede correr el mismo recorrido, el del ministro Torres, antiguo presidente de Canarias, yo ya se ha interrogado incluso el número dos de Marlaska sobre estos temas. No es un tema como nos vendieron del tema del Tito Berni, no, que era un diputado que iba por libre y no sé qué, y consiguieron taparlo. Ahora es bastante más complicado tapar este tema por un aspecto importantísimo. Coldo, ¿se va a tragar que él organizaba todo? ¿Le van a poder garantizar en un gobierno en caída libre que él va a ser liberado o amnistiado en unos meses? Pues entre nosotros parece complicado. Y Coldo sabe muchas cosas. Fue la persona que llevó, recordarán, al señor Ábalos a esa cita con Delsi, esas famosas maletas en el aeropuerto de Madrid, además de muchos temas personales del exministro Ábalos. Nervios, no, lo siguiente, es un tema que además ha saltado de golpe. Algunos quieren ver que ha habido un acelerón, digamos, desde alguna institución como algún cuerpo como la Guardia Civil que es quien se ha encargado, la UCO, de todo este tema, porque al final no puedes intentar enfrentarte a todo el mundo y humillar a todo el mundo, recordemos, no ir ni citar a los lugares civiles muertos en Barbate mientras se iba al festival de cine, eso al final es una humillación. Y eso al final va sumando elementos que hacen que cuando las cosas empiezan a ser claras y no olvidemos, afectan en este momento que es inicial, porque las declaraciones son mañana, a las nueve de la mañana, en este momento inicial ya está afectando a un exministro, a la presidenta del Congreso, tercera autoridad del país, a un ministro en activo, el ministro Torres, al número dos del Ministerio del Interior, en un partido que siempre nos decía Sánchez que eran súper honrados y que parece que han puesto a Torrente, aparte de tener al Torrente Ministro, al señor Puente, a recaudar dinero en comisiones en efectivo, bien sabe quién para qué. Hay que recordar que la empresa principal que se está investigando pasó de más de 50 millones a cero cuando se fue a ábalos del Ministerio. Casualidades, y antes tenía poco movimiento de capital. Es tan evidente, tan chapucero parece el tema y lo importante que no hay que olvidar que en el momento que se activan las detenciones, se considera que es una trama criminal organizada, ha habido semanas de escuchas y la gente cuando es confiada en que sí, señor Ábalos, habla más de la cuenta. y ha cogido a mucha gente en fuera de juego este tema y es un tema que puede ser y va a ser muy capital. Porque es un tema que afecta directamente a la línea de flotación del Partido Socialista justo además cuando parecía que querían olvidarse ya de las elecciones gallegas del desastre y justo cuando se iniciaba, como explicábamos hace dos días, esa guerra interna en el PSOE donde unos van a ablandir la ventana de la no corrupción y van a exigir responsabilidades inmediatas y otros pues no sabrán dónde mirar. Y ojo que no hay que olvidar que el juez Ismael Moreno no es un pipiolo que aparezca por audiencia nacional, es un juez de carácter, es un juez que acostumbra a tener las cosas muy claras y que está claro que no actúa si no hay evidencias contundentes. Hablamos obviamente como hemos dicho no sólo de documentación sino de escuchas que se van a convertir en fundamentales. Al final hay una cosa que habría que pensar rápidamente y que es bastante obvia que cuando la gente se confía de que son intocables acaban siendo tocables porque habla más de la cuenta y por suerte el sistema judicial sigue funcionando en este país. Sánchez ha desvinculado del tema a preguntas directas de si cesó ha sido hábil en ese tema a Ábalos por este tema ha dicho que hombre no lo podía cesar porque si lo hubiera sabido tendría que haberlo denunciado. Habrá que preguntarse porque lo cesó entonces por ir a clubs de lucecitas rojas Pedro además Sánchez desde Marruecos ha desviado o ha querido desviar el tema hablando del hermano de Ayuso y Ayuso no se ha ido con hostias le ha contestado prácticamente al momento acabando con un me gusta la fruta que como todos sabrán es la interpretación coloquial del serás hijo de que dijo en el congreso fíjense que hasta hacemos poesía va a hacer la presidenta de Madrid y eso obviamente ha elevado los ánimos ha salido Cerdán Santos Cerdán suponemos consciente de que los nervios le van a afectar a él porque él es quien introduce a este tal coldo en el partido pero hay que pensar una cosa rápida hacemos esas encuestas rápidas aquí entre los oyentes de hoy de mañana alguien se cree que coldo tiene la capacidad intelectual de montar una estructura para cobrar comisiones de una organización criminal como dice el juez Ismael Moreno alguien se cree que coldo tiene esa capacidad o es más fácil creer que coldo formaba parte de una organización aún superior entre las cuales parece obvio que podría estar el ministro Ábalos y parece obvio que por simpatía saben aquello de que cuando explota un barco y explota el de al lado se dice por simpatía podría afectar tanto a la presidenta del congreso al ministro Torres incluso a a este número dos de Marlaska a Santos Cerdán que es el artífice no hay que olvidarlo de las conversaciones con Puigdemont qué casualidad que todo nos lleva al mismo lugar en un momento donde parecía que había que hablar de la amnistía parece que empieza a girárseles todo y encima el presidente de viaje fuera de España parecía que iba allí a Marruecos el presidente Sánchez no sabemos vamos a rendir pleitesía al rey de Marruecos pero la realidad es que se creía que iba a abrir el tema de las fronteras entre Marruecos Ceuta y Melilla pero realmente al final lo que ha salido es diciendo que va a hacer España una inversión hasta el 2050 perdón presidente Sánchez pero creemos que habrá que dudarlo porque nadie cree que Sánchez va a estar hasta el 2050 ojo nada más y nada menos que 45.000 millones o sea no hay dinero como ha dicho alguien para Lela no hay dinero para autopistas no hay dinero para el tren de Extremadura no hay dinero para las desalicinadoras no hay dinero para muchas cosas pero hay dinero para construir carreteras en Marruecos no sé si Francia mañana decidirá invertir 45.000 millones para arreglar las vías del tren de cercanías en Barcelona por decir algo o Portugal decidirá invertir en el tren de Extremadura para que llegue a Lisboa realmente es bastante inaceptable un regalo de tal tipo sin que se acabe de entender por qué empieza a ser un poco raro tanto regalo porque una cosa es la cooperación con Marruecos de la que aquí hemos respondido en muchas ocasiones que no solo es necesaria sino es imprescindible y otra es esta manera digamos de de regalar el dinero de los ciudadanos de España a un tercer país llámese Marruecos llámese el que sea no parece aceptable y parece que es más otra salida hacia adelante del presidente Sánchez de intentar regalar cualquier cosa con tal de quedar bien y como hemos dicho él se encontraba fuera de España cuando ha estallado todo este tema de Coldo y durante el día habían sucedido muchas cosas interesantes que iban directamente en la línea de flotación del gobierno y de la amnistía por un lado el juez García Castellón ha recordado a Suiza donde recordemos que Suiza se negaba a colaborar con España para dar información sobre Marta Rubira pues ha dicho de que le ha recordado a Suiza que parece que no se leen muy bien las normativas que en temas de terrorismo hay la obligación de contestar no vale argumentar en temas de terrorismo se conteste punto señores de Suiza es gracioso porque ha tenido que ser el juez el que explicara esto porque la mayoría de medios prostituidos de este país pues daban como varapalo no se que de la justicia suiza ante la inconsistencia es que hay que contestar sí o sí luego ha abierto una causa secreta al mismo juez para ver si ha sido el ministerio de justicia quien ha filtrado la respuesta de Suiza la respuesta errónea de Suiza sobre este tema y ojo que es una causa penal si se ha filtrado alguien puede tener un problema con lo cual sumaríamos a Bolaños vamos a poner nombres y apellidos a todos estos ministros en ministros socialistas que empiezan a tener como diría aquel personaje de la noche la noche muy confusa bueno Bolaños saben que la noche siempre le ha gustado mucho perdón Bolaños Bolaños no que es un poco monjil hablamos de Ábalos y la realidad es que todo esto nos ha hecho reflexionar antes de empezar el programa de hoy ¿qué enfoque debemos dar? un enfoque ya ha salido la corrupción aleluya triunfalista un enfoque como la cadena cero del país que lo han llevado a la cuarta columna o la quinta lo de Koldo un asesor de Ábalos como que por aquí no pasa nada porque la clave es al final cómo se comunica esta historia de Koldo esta historia de jueces esta historia que afecta a todos los ciudadanos y es obvio y es obvio de que acapara las portadas de los diarios normales a toda plana porque nadie en su sano juicio cree que esta trama sea directamente organizada por este señor nadie lo cree y recordemos que ahora mismo en el PSOE hay una casi guerra civil y solo falta que pongan la clasificación de buenos y malos porque entonces se puede complicar todavía más en dependencia de lo que pueda aparecer en las próximas horas y al gobierno pues no solo lo del juez García Castellón parece que le va bien sino hoy los fiscales del Supremo han visto y han escrito que Puigdemont es el líder absoluto en ese grupo terrorista llamado Tsunami por si faltaba algo rotundidad total saben que nos gusta a veces aquellos ejemplos de no por bélicos de la segunda guerra mundial es como si estuvieran los panzer colocados totalmente y hayan empezado a arrasar las posiciones socialistas en aquella guerra relámpago que de un día para otro cambia el escenario totalmente jueces guardia civil gente de estado todo parece que se le complica al gobierno socialista y no olvidemos no hablamos de un tal coldo hablamos de un ex ministro y diputado llamado Ábalos de una presidenta del congreso llamada Armengol de un ministro llamado Torres y de un secretario de estado del ministerio del interior ojo que no estamos hablando de cuatro personajillos vulgares sin lugar a dudas va a haber mucha información las próximas horas ha sido un cúmulo importante de noticias pues les voy a confesar desde que hemos aterrizado en barcelona pues ha estado llegando información prácticamente cada minuto vamos a decirlo así de claro novedades y mañana con esa declaración que nadie dude que se va a filtrar vamos a ver hasta donde llega coldo porque hoy Ábalos lo ha negado todo Ábalos insistimos no puede ser como aforado detenido sin una exposición de motivos etcétera etcétera tendría que ir al supremo pero ojo si Ábalos tiene ese impulso natural que puede ser de que mierda me han cogido con el carrito a los helados y este coldo sabe muchas cosas que no debería saber podría tener el instinto de por ejemplo intentar coger un avión y ahí si fuera identificado en el aeropuerto que nadie dude por cierto insistimos en lo de las escuchas sí que podría ser ordenada su intención por cometer un delito fragrante que es huir de la justicia cuando por cierto aún no ha sido imputado a lo mejor alguno dice la cero tal no es que se va de vacaciones una semana dominicana de verdad lo de las palomitas parece que ya no se va a hacer tan eterno en los próximos días no todo era eso no todo eran jueces no todo eran estas cosas aunque vamos a volver hoy tenemos también que von der torpen ha pedido a fijó apoyo para su candidatura europea y fijó parece que se lo va a dar fijó más lanzado y con esto que está pasando más lanzado solamente hay que tender puentes a europa nadie lo va a negar seguramente es importante tener buena relación pero también hay que saber cuando hay que soltar el amar y von der torpen se ha comportado como la más fiel aliada de sánchez por simpatías personales seguramente y debe fijó empezar a demostrar en europa no sólo que puede ser que es probable el próximo presidente de españa sino que debe demostrar que quiere tener un control efectivo también de europa porque confía en europa y debe ser el que transmita que con la señora del pony cero acuerdos que hay que buscar un candidato de consenso porque españa ahora sí debe pintar algo en europa porque debe volver a ser una locomotora de europa es aquello que hemos dicho mil veces de la comunicación que sabemos que el equipo de fijó a veces lo ignora y está claro que von der torpen es del equipo del partido de fijó pero también fijó debe empezar a aplicar de que no vale cualquiera para según qué cargos vamos a ver si es capaz de desarrollar esa actividad o simplemente hace como hace en españa esperar a que el muerto caiga y pasar por encima de él un día donde el campo se ha vuelto a manifestar con en este caso se le ha impedido en muchos momentos llegar a las ciudades sobre todo a madrid se han sido bloqueados etcétera etcétera en un movimiento de última hora parece que Sánchez ha enviado una carta también a von der Leyen diciendo de que habría que aceptar algunas de las exigencias del campo español parece que Sánchez está cansado de tanto enemigo y intenta buscar algún tipo de amigo diciendo que las reclamaciones son bastante lógicas uno se pregunta Sánchez lleva usted gobernando unos cuantos años si los agricultores ya no se fían de suministro planas que pasa que es fácil para Sánchez o está tan acostumbrado a disparar a otros elementos para intentar dispersar lo suyo como si él no gobernara España porque al final da la sensación de que Sánchez es un embajador casi divino que va por el mundo repartiendo dinero y que le preocupa muy poco lo de aquí porque oiga es que esto lo decide Europa yo no pinto nada pues para que tenemos presidente y para que tenemos ministros y decíamos al principio por la mitad que hoy ha sorprendido todo este tema de Coldo ha desbaratado nuestros titulares ha desbaratado todo el programa vamos a decirlo y todo se va a activar mucho más a partir de mañana que a las 9 de la mañana hay una en la audiencia nacional van a prestar declaración 6 de los 20 detenidos recordemos que 14 de ellos han sido puestos en libertad pero 6 sí que siguen detenidos y van a ser interrogados mañana por el juez Ismael Moreno recordemos hemos dicho al principio que el juez Ismael Moreno es de formación obviamente es juez pero es de formación policía nacional donde ingresó en el 74 estuvo 9 años hasta que se licenció en derecho luego oposiciones entró la audiencia nacional y allí entre otros casos se ha llevado lo de Soje Cable lo de emperador recuerden aquel empecé al chino Gaopin el caso de los vuelos del Guantánamo un caso para que vean un poco de la muerte de José Miguel Echevarría por los comandos autónomos anticapitalistas el caso de los titiriteros también bien conocido algún tema del proceso soberanista y tiene otras cosas la cruz de plata del orden de mérito de la guardia civil ¿dónde queremos ir con esto? ¿qué es un juez? primero que no es un juez de los denominados mediáticos es un juez de trabajo es cierto que es del ala que podríamos decir más conservadora con el cual es un juez sobre todo pulcro a la hora de actuar y es un juez que no se iba a lanzar si no estaban las cosas claramente documentadas no es un juez como algunos que son bien conocidos sobre todo en el pasado mediáticos que les gustaba más la prensa al micrófono que los casos en este caso tiene muy claro por dónde debe tirar y a partir de mañana solamente en las próximas horas vamos a ver novedades que van a poner este caso de una forma clara en el centro de la política española y nadie se va a poder negar a opinar no sólo hablamos de Ábalos hablamos de Armengol hablamos de Marlaska hablaremos de Illa y fíjense lo que se está poniendo en duda es la guardia de corps del presidente Sánchez y si alguien se piensa que esto es casualidad pues miren pues que lo piense que libertad para pensar hay en todos lados nosotros nos vamos a emplazar a mañana donde creemos que podremos ya explicar alguna novedad más consistente vamos a decirlo así tienen las aportaciones como siempre nos despedimos hasta mañana como siempre decimos seguimos vamos a decirlo así vamos a decirlo así